y lo importante es amarlos, criarlos y el Señor va a mantenerlos en salud a ver dirija su mano derecha para acá Padre bueno esta noche te damos gracias y te bendecimos Señor sabemos y reconocemos que la vida es un don que Tú nos das Padre gracias por la vida de este bebé, de este niño gracias por este regalo maravilloso oramos por el Señor y al extender nuestra mano hacia el lo bendecimos te pedimos que le des Señor en su vida salud, fortaleza Padre que sea para tu gloria, que sea para tu reino bendecimos a sus padres Señor y rogamos les des la sabiduría y el recurso para una vida digna Señor hoy declaro en fe de tu palabra Señor que es una herencia que tú has dado, que es herencia tuya y son bendición Padre y yo bendecimos en el nombre de Jesús declaramos sobre este bebé salud y fortaleza en el nombre de Cristo y gracias por ese regalo maravilloso Señor también oramos por estas peticiones Señor las ponemos delante de tu presencia creyendo con todo nuestro corazón que tú puedes contestar a la oración convenida cada necesidad sea resuelta, cada necesidad Señor hay gracia delante de ti reprende toda obra de maldad, reprende todo poder del maligno toda enfermedad, toda escasez, toda miseria sea reprendida y conforme está escrito en tu palabra Señor tú has dicho pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá y por esa palabra Señor cada necesidad sea resuelta habla también a nuestro corazón envía tu palabra Señor en el nombre de Jesús para gloria tuya amén y el pueblo de Dios dice amén que lindo verdad cuando la vida comienza Marcos capítulo 1 entra en la presencia del Señor con gratitud confesamos ese coro en lo que usted busca Marcos capítulo 1 hoy quiero estar hablando hoy todo el día sobre Marcos Marcos capítulo 1 entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón Pad, gloria y honra y alabanzas al Señor oh Cristo oh Cristo hombre sin igual y guay y darte gloria y honra y alabanzas al Señor y alabanzas al Señor y alabanzas al Señor oh Cristo oh Cristo nombre sin igual amén cuando podemos decir tu nombre sin igual Señor en Marcos capítulo 1 en Marcos capítulo 1 hoy en la mañana estaba hablando con la iglesia todo el día de ayer siéntense amados que están de pie leyendo la palabra del Señor escuchando o tratando de entender la voz del Espíritu para lo que íbamos a hablar hoy me llamó la atención del evangelio de Marcos se habla del ministerio de Jesús Capernaum es una es un pueblo pequeño una aldea pequeña es una aldea que está alrededor de el lago de Genesaret o de Galilea y Capernaum y Capernaum es el lugar donde Pedro y Andrés tenían su casa y es el lugar que Jesús usó para como sede de sus múltiples salidas y es un pueblo pequeño en aquel entonces eran pequeños los pueblos comparados a las a las ciudades de ahora pero ahí en Capernaum dice la palabra del Señor que Jesús entra a la sinagoga en Marcos capítulo 1 verso 21 y el Señor hermano llega con una palabra de liberación allá hay un hombre que tiene un espíritu inmundo y el Señor hace el milagro de la liberación de este hombre y todos y todos se asombraron es interesante que que este hombre estaba en la sinagoga la sinagoga era el lugar donde se leía la ley donde se leían las escrituras era el lugar donde supuestamente Dios se movía y sin embargo ahí había un hombre con un espíritu inmundo es decir encontrar personas con espíritus inmundos no solamente van a están en los lugares de perdición en los lugares donde hay gente haciendo cosas malas lo interesante del caso es que este hombre está en la sinagoga en la sinagoga podemos nosotros pensar en los templos hoy en día hay personas de claro que aquí no vea conmigo aquí no pero hay personas que puedan estar sentadas en los templos y sin embargo ser afectados por espíritus impuros, inmundos y Jesús entra a esa sinagoga y hace el milagro de la liberación por eso es lo lindo venir a este lugar porque porque cuando venimos aquí puede que algún espíritu esté afectando nuestra mente lanzando dardos pero aquí cuando empezamos a hacer el fuego y el espíritu de Dios se empieza a mover y la presencia del Señor se hace real hay liberación y muchas veces esa carga esa pesadez esa mala intención que a veces hay en la mente o en el corazón se va en medio de la alabanza y en medio de la adoración nadie está libre de ser acechado por eso Pedro decía ser sobrio nuestro enemigo anda como león rugiente viendo a quien devora pero quiero llevarle a que después de ese acto de liberación verso 29 del capítulo 1 al salir de la sinagoga Simón, Pedro, Andrés que era la casa de Simón y Andrés se llevan a Jesús a la casa y encontré en la palabra del Señor diez diez bendiciones bendiciones que el Señor hermano le otorgó a la casa de Simón, Pedro diez bendiciones que yo las quiero para mi casa que las necesito para mi casa diez bendiciones que le puedo decir Señor concédeme que esto que vivió la casa de Simón, Pedro dice ahí que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés y también iba Jacobo y Juan pero había un problema en la casa de Pedro y es que ya estaba la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y en la casa de Pedro había enfermedad entonces le hablaron a Jesús de ella él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella tuvo una actitud diferente de servicio y entonces me di cuenta que la primer bendición que el Señor llevó a la casa de Pedro es la bendición de la sanidad diga conmigo sanidad a ver como un acto de fiebre dígale Padre Dios yo te invito a mi casa porque necesito sanidad ahora la sanidad no solamente de la enfermedad puede ser que tu casa necesite sanidad de las relaciones entre padres e hijos sanidad de la relación entre los esposos sanidad de la economía y lo interesante es que el evangelio Cristo Jesús fue a la casa de Simón Pedro y llevaba consigo la bendición de la sanidad es triste pero hay que reconocer que a veces una es la realidad que vivimos en el templo y otra es la realidad que vivimos en la casa a veces en el templo nos sentimos bien a veces en el templo gozamos de una amabilidad y de muchas cosas buenas pero en la intimidad de nuestra casa hay muchas cosas que necesitan ser sanadas por el Señor posiblemente en esa cama no tengas a la suegra enferma pero tal vez lo que está enfermo es tu economía lo que está enfermo es la relación con tus hijos lo que está enfermo es la relación con tu pareja y es tiempo de decirle Señor sana mi casa lleva a la casa sanidad y a mí me fascinó cuando cuando empecé a ver que Simón hermano llevó al Señor y la bendición primera que el Señor le llevó a su casa fue sanidad la Biblia dice que tomó la mano de la suegra de Pedro la levantó e inmediatamente la fiebre la dejó y la actitud de esa mujer fue servir es decir hay cosas que tienes en casa que están tiradas en la cama puedo pensar tu vida devocional puedo pensar la lectura de la palabra de Dios porque porque si en algún lugar podemos leer la palabra de Dios es en la casa pero en cuantos hogares la lectura de la palabra de Dios brilla por su ausencia en cuantos hogares hermano el orar juntos el culto familiar eso es eso es cosa que no conocemos esa relación de de orar y decir mamá papá vamos a orar por lo menos cinco minutos vamos a encomendarnos en las manos de Dios vamos a pedir porque el Señor nos bendiga aún más este año que viene y eso no está en la casa pero te tengo una noticia Jesús según este pasaje está interesado en llevar sanidad a mi casa y yo le digo si Señor ven a mi casa yo no quiero Señor sentir tu presencia solo en el templo yo no quiero saber que tú estás mire por ejemplo el problema de los de los católicos todos hemos sido en alguna vez católicos cuál es la reacción de un católico cuando pasa enfrente de una iglesia si se acuerda usted que hace uno cuando pasa enfrente de una iglesia ahí está la iglesia porque uno cree que ahí está Dios uno cree que ahí está el Señor y es la casa mal llamada la casa de Dios porque Jesús llamó la casa de oración no la casa de Dios la casa de Dios es el corazón pero yo necesito que el Dios que bendice mi reunión se vaya conmigo a mi casa que sane lo que está enfermo en mi casa yo necesito invitar y quiero decirte una de las de las bendiciones que veo aquí es que cuando Jesús llega a la casa nunca llega con las manos vacías él llevó sanidad y la suegra de Pedro empezó a activar y aquella casa se revolucionó porque porque ahora había sanidad diga sanidad pero Marcos capítulo 1 verso 33 dice y toda la ciudad se agolpó a la puerta estoy hablando de la casa de Pedro y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían la segunda bendición que Jesús lleva a la casa es avivamiento cuantos necesitamos que nuestra casa sea vive mire yo necesito que mi casa sea sana necesito que mi casa sea vive que haya que haya en medio de mi casa esa ese mover del Señor que no no solamente hermano estoy emproblemado vaya al templo no 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 venga a la casa podemos podemos orar y reprender al enemigo podemos orar y el Señor va a hacer la obra que haya avivamiento en mi casa la segunda cosa que Jesús llevó a la casa de Pedro fue avivamiento y que interesante es que este avivamiento dice la escritura esa casa se constituyó en un lugar de asistencia a la comunidad toda la ciudad se había amontonado a la puerta para buscar sanidad y liberación de pronto la casa de Pedro se hizo famosa de pronto todo el mundo en Capernaum hermano que está pasando en la casa de Pedro o es que mire antes se decía que en la casa de Pedro estaba la suegra enferma pero ahora que se dice no allá hay sanidad allá hay liberación a ver hagamos un alto aquí porque los veo un poquito serios pregúntele que dice la gente de tu casa ahora pregunta alguien dirá de mi casa no dicen nada porque yo ni me meto con nadie para que nadie se meta conmigo pero la voluntad de Dios es que hablen de tu casa la voluntad de Dios es que en tu casa pase algo la voluntad de Dios es decirle Señor yo quiero experimentar estas diez bendiciones que vivió la casa de Pedro necesito la sanidad necesito el avivamiento para mi casa algo más Marcos capítulo uno versículo treinta y cinco dice y levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba en otras palabras Jesús pasó la noche en la casa de Pedro estuvo en casa durante la noche la protegió con su presencia durante las horas de oscuridad donde donde el enemigo ataca cuantas veces hermano estamos en la casa y yo he tenido la experiencia mis hijos mi esposa hermano ataques espirituales pero cuando la presencia del Señor está activa ahí hermano el protege tu casa el protege de esas acechanzas usted hermano puede dejar bien cerrada su casa el perro suelto la alarma puesta y los ladrones puede que no entren pero los espíritus esos pueden entrar esos pueden afectar cuanta gente hay hermano que no puede estar solo en su casa porque tiene miedo y cuando están en la casa encienden todas las luces y usted dice ¿por qué es que me gusta iluminar la casa? no es que tiene cinco razones para encender las luces tiene miedo por eso necesito que la bendición de Jesús llegue a mi casa esta noche porque hoy en el día en la mañana invitamos al Señor Señor yo no quiero solo sentir tu presencia aquí yo no quiero solo venir aquí y sentirme bien yo quiero que tú vayas conmigo a mi casa yo quiero que la sanidad llegue a mi casa yo quiero que el ayudamiento llegue a mi casa yo quiero que tu protección llegue a mi casa recuerdo hace muchos años recién venido a este lugar una hermana me llamó como a eso de las dos de la mañana y se oía del otro lado de la línea muy angustiada y me dijo pastor puede venir a orar por mi y le dije que pasa a las dos de la mañana imagínese dos dos y media de la mañana y me dijo es que estoy viendo unos demonios aquí en mi casa y venga pastor y le dije mire hermanita échelos fuera tome autoridad hermanos si si nos vamos a liberar cada casa en que vamos cansados nos vamos a dormir la receta es llévate la presencia del Señor para que la presencia del Señor expulse expulse las tinieblas Jesús pernoctó Jesús durmió protegió esa casa ya con estas tres bendiciones llevármelo hermano hay pregúntale a tu lado tú porque porque le voy a decir algo no se sienta mal esto no quiero afectar a nadie pero ¿cuántos se llevan un ídolo a la casa? una medalla un elefante blanco con el moco para afuera una una piedra de cuarzo ahora en este viaje que tuve a la China me di cuenta si algunos son bien místicos son los chinos ellos hermano venden cuarzo y venden jade y venden venden jade mire y entonces me gustó me lo compré dije va a hacer juego con mi pamisa pero me dijo es para buena suerte con eso vas a tener suerte y yo dije estos estos chinos y que bárbaros hermanos llenos de piedras dejade llenos y le dije porque usas eso para la buena suerte es que con eso no, no, no no te pasa nada malo sabes es la la mentalidad de la gente que no tiene la presencia del Señor pero tú que lo conoces tú que sabes quien es Cristo sabes que su presencia te protege de todo mal entonces estas bendiciones la primera diga conmigo sanidad avivamiento protección quien no lo quiere pero sabe porque muchas casas no tienen eso porque hemos dejado afuera el Señor hemos dejado afuera decimos no, no, no yo soy cristiano de iglesia pero aquí es mi casa aquí yo hago lo que yo quiera y no le damos oportunidad al evangelio de Cristo que entre Marcos capítulo 2 dice en el versículo 2 e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra y entonces la casa de Pedro se convierte en una voy a decirlo así en un restaurante espiritual diga restaurante espiritual aquí voy a hacer un poquito de énfasis en esto que pasa cuando usted come bien como se siente usted cuando usted come bien bien nutrido fortalecido dice dice Pablo que Timoteo había sido nutrido con las palabras de fe y ahora hermano el que está en la casa de Pedro está transmitiendo la palabra la palabra tiene una virtud la palabra te engendra fe hermano ¿sabe por qué? porque hay tantos problemas en la casa porque lo que menos oímos en la casa es la palabra de Dios oímos de telenovelas oímos de películas oímos música oímos hermano de noticias pero lo que menos oímos es la palabra de Dios y entonces hay carencia de fe pero ahí en la casa de Pedro hermano dice la Biblia que Jesús les enseñaba la palabra y entonces usted va a ver en el capítulo 2 verso 13 en adelante al verso 12 que en esa casa fue donde bajaron al paralítico y donde descombraron el techo y donde Jesús al ver la fe de ellos levantó al paralítico fue en la casa de Pedro donde Dios hizo el milagro de levantar al paralítico aquí hagamos un alto en esa casa hubieron hechos asombrosos mire les voy a dar 15 segundos para que usted le pregunte que está a su lado cuéntame algo asombroso que Dios ha hecho en tu casa a ver pregúntale algo es asombroso bueno sacó a mi suegra no eso no es asombroso que ha hecho Dios en tu casa sabe aquellos que no conocen a Cristo podemos testificar que Cristo ha hecho muchas cosas maravillosas en la casa pero aquí hermano yo veo la bendición de llevar la palabra a la casa por eso bienaventurados aquellos que abren sus hogares para que la palabra de Dios se se explique bienaventurados aquellos que dicen hermano yo quiero un discipulado porque quiero oír la palabra de Dios porque la palabra de Dios te va a engendrar fe para que en la casa hayan actos de fe para que en esa casa fíjese usted que dice ahí la Biblia que Jesús está enseñando la palabra y de repente Jesús ve la fe de cuatro que llevaron a un paralítico y el paralítico lo levanta dice la palabra en el verso 12 que entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa en donde pasó ese milagro en la casa de Pedro porque en la casa de Pedro se permitía hablar la palabra en tu casa debes abrirle espacio a la palabra mira hoy tenemos la bendición de que venden Biblias habladas hermano hoy tan fácil es comprar un CD es más tal vez no pasas mucho tiempo en tu casa pasas mucho tiempo en tu carro a ver pregúntele a quien te ha solado que escuchas cuando vas en el freeway que es lo que tus oídos están oyendo cuando vas solo ahí hermano en el freeway ando volando bajo y por eso te sientes apachurrado pero si si le prestas atención a la palabra la palabra la palabra va a engendrar fe y esa fe te va a hacer te va a capacitar para hacer hechos asombrosos no me diga que fue sobrenatural el hecho de que aquellos descombraran el techo yo decía en la mañana que si alguien quiere casarse con un ministro debe pensarlo bien la mujer porque porque el amor de una mujer es su casa y la esposa de Pedro de repente ve que le empiezan a botar el techo que diría la mujer de Pedro Pedro mira esos pero cuando cuando ve el acto de fe hermano que lindo cuando cuando un vecino llega y te dice mire yo he observado que ustedes son gente diferente a ver cuéntenme por qué por qué ustedes son así y usted le declara su fe cuando le dice mire no le asusta lo que está pasando y usted dice por qué si el ángel del Señor está aquí con nosotros y nos defiende pero mire el futuro por qué te afanas si el Señor tiene cuidado y empiezan a ver que en tu casa hay fe fe mira conmigo fe porque si lo que hay en tu casa es pleito di que eres mormón porque aquí no hay ninguno pero hay algunas casas hermano desgraciado vieja sinvergüenza y al ratito salen para el culto y los vecinos dicen wow estos parecen perros y gatos pero no de Estados Unidos porque aquí son amigos los perros y los gatos sino perros y gatos guatemaltecos pero si le diera le diéramos lugar a la palabra de Dios si tomáramos tiempo mire hermano yo compartía yo en mi casa tengo una oficinita donde si usted entra a mi oficina usted va a ver un desorden de libros y de biblias pero yo les he dicho no me toquen ni me ordenen nada porque yo sé donde tengo las cosas yo me acuerdo en mi desorden donde está cada cosa pero cuando pasa mi esposa o los hermanos que hacen limpieza y me lo arreglan todo ya me hicieron pedazos porque ya me pusieron los libros pero yo me acuerdo donde está todo pero en ese lugar a veces son siete ocho nueve horas sentado en contacto con la palabra comiendo comiendo de la palabra hermano alimentando mi espíritu y luego entonces me preguntan hermano pero como usted le hace y le digo tengo fe porque la palabra de Dios engendra fe en la casa de Pedro se engendraba fe en la casa de Pedro se oía la palabra y habían hechos sobrenaturales mire lo primero que Jesús lleva a mi casa es sanidad lo segundo avivamiento lo tercero que dijimos protección lo cuarto fe porque porque hermano amado aquí entre nos de que te sirve en el montón decir amén aleluya si en tu casa no tienes fe de que te sirve aquí decir así es amén lo creo cuando llegas a la casa hermano tienes temor cuando cuando en la casa llega los miles cuando la esposa dice mira y para pagar esto pero como tienes fe le dices mira no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Dios proveerá hermano y tienes fe en la casa y la gente se va a dar cuenta de eso máximo los que viven en apartamentos la gente se da cuenta la gente dice esos son raros ustedes ahí que bonito se siente usted hermano amado no se ha dado cuenta que hay lugares donde uno entra y es una paz y una tranquilidad y la gente dice ay como me gusta venir a visitarlo compadre porque que rico se siente aquí y en su casa compadre ay no es un infierno ahí tengo al diablo hermano hay casas hermano donde usted entra y la la atmósfera es tan pesada que usted dice Dios mío temor miedo angustia ¿sabe por qué? porque podrán tener imágenes podrán tener elefantes blancos podrán tener piezas de jade voten todo ese y a ciertas porquerías voten todo eso y llévense a Cristo Jesús a la casa y la cosa va a cambiar ¿cuántos le dicen Señor? tú te vas conmigo yo no quiero tu presencia solo aquí yo quiero que te vayas conmigo Señor ahí el Señor hermano en esa casa fue lugar de hechos asombrosos cuando la presencia del Señor y la palabra del Señor está en la casa podemos esperar que sucedan hechos increíbles hermano le removieron el techo a la casa de Pedro pero ese techo donde bajaron al paralítico no solamente era el obstáculo para que el paralítico bajara sino también fue una un acto profético donde el Señor dijo en esta casa no hay obstrucción hay vía y comunicación directa con el cielo que rico verdad cuando en la casa usted ora y la comunicación es directa con Dios que rico cuando usted puede decir Señor invoco tu nombre y el Señor contesta cielos abiertos en la casa hagamos una pregunta final aquí vamos cinco cinco bendiciones yo necesito al Señor en mi casa porque realmente puede que en la casa mía haya enfermedad miedos temores en lugar de que haya fe lo que hay es dudas incertidumbre reclamos de donde vienes de la iglesia a ver como ya le conté de aquella de aquella mujer celosa celosa cada vez que el marido llegaba de donde vienes de la iglesia ajá una de pelo negro no hija un abrazo al otro día ajá una rubia un día no le encontró ningún pelo hijo con alguna calva ante andar le dijo hermano que terrible sabe usted aquí aquí entre nos sabe que ha habido gente aquí no que me ha dicho a mi hermano yo no quiero ir a la casa a mi me han dicho hermano quiero quedarme a dormir en la iglesia hasta me han sugerido porque no hace cultos 24 horas 7 días de la semana y digo pero porque vaya a su casa no hermano es que en la casa vieron no más entro es poniendo un pie y siento una opresión hermano es poniendo un pie y hay discordia es entrando en la casa y se me va el gozo lo pierdo bueno la solución llévate al Señor a la casa dile al Evangelio de Cristo entra en mi casa entra a lo más íntimo porque entonces las bendiciones del Señor van a llegar Marcos capítulo 3 verso 20 dice que el Señor constituyó la casa hermano de Pedro a esa casa fue constituida la base de los movimientos de Jesús ahora esa casa tiene participación con el reino de Dios sin el reino de Dios dicen donde está Jesús oh está en la como se dice en el headcore como se dice en español eso es que de tanto ir se me olvida como se dice eso donde está la base central a eso la base central la casa de Pedro ahí entraba y salía Jesús cualquiera podía decir ah quieres encontrar a Jesús en la casa de Pedro quieres encontrar al Señor en la casa de Pedro no en la iglesia de Pedro sino en la casa de Pedro a ver hermano tu casa es una mini iglesia o tu casa no no hermano mi casa es mi casa yo como dijo un hermano aquí en la iglesia dígame hermano pero allá en mi casa dígame don Rodolfo es tu casa una extensión del reino de los cielos o solamente tu eres cristiano de iglesia porque hoy domingo y va a haber por ejemplo estos días sobre todo en navidad muchos van a las iglesias y hermano y se canta a ver si me acuerdo navidad navidad dulce o blanca navidad que más sigue diciendo ese coro ya no verdad es un tiempo de paz y de próstata pero yo pregunto ¿hay paz en la casa? ¿de que me sirve hermano aquí hermanito Dios le bendiga hermanita si cuando entro a la casa hermano si así como aquí profetizo allá grito si así como aquí vibro allá también me enciendo y la esposa dice ojalá te quedarás todo el tiempo en el culto necesito que mi casa sea una extensión del reino y la casa de Pedro fue el head core así se dice ¿cómo se dice? eso el comando central del movimiento de Jesús hermano amado sabe le voy a compartir un testimonio de hoy hace muchos años una mujer entró a la iglesia cuando yo comenzaba en el pastorado me recuerdo un testimonio que me impactó y después del culto me dijo pastor ponla con usted le dije si hermana que le puedo servir y me dijo ¿sabe por qué viene yo a su iglesia hoy? y le dije no, no sé por qué porque en la mañana a las 5 de la mañana ángeles llegaron a mi casa y me dijeron ve a la vuelta a la iglesia del pastor Otto y ahí Dios te va a hablar ¿sabe cómo me sentí yo? wow ¿quién te trajo? ¿quién te recomendó la iglesia? ángeles ¿cómo se sentiría usted que Dios recomendara su iglesia? ay yo me sentí así aleluya diga el Señor hoy hoy me leyeron un un correo electrónico un joven ¿de dónde es? Cali, Colombia desesperado angustiado está clamándole a Dios buscando y Dios le dice busca busca en la internet el mensaje de mi siervo Otto ahí te voy a hablar a la puchica diga yo señor todavía todavía me está recomendando si, si, si no sé si me entiende el que Dios te recomiende el que Dios diga mira ve a la casa del diácono Felipe hermano entrar en la casa del diácono de Felipe era fantástico porque ahí había una hija limpiando otra cocinando otra ayudando a mamá otra pero cuando alguien entraba así te dice el Señor las cuatro profetizaban entra uno a una casa de un diácono hoy y te profetizan dejémoslo ahí era un lugar oiga bien esto Marcos capítulo 7 Jesús enseñaba hermano Jesús daba la palabra pero los discípulos muchas veces no entendían y en Marcos capítulo 7 dice en el verso 17 cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola entonces la casa también era un lugar donde el Señor daba las explicaciones y las enseñanzas las clarificaba hermano que lindo déjenme hoy le compartía yo a la iglesia de la mañana no sé si usted vino de la mañana pero le compartía una de las experiencias de muchas experiencias pero una de las más hermosas que no olvido me tocaba hablar sobre la vida del pastor por unas experiencias sobrenaturales que había tenido creían que yo era un hombre de 40 días de ayuno y oración y bueno entonces en un seminario de pastores me dijeron habla sobre la vida devocional del pastor hermano sabe lo que se siente predicarle a pastores de más experiencia que uno y predicarle al pastor de uno eso es uno uno se hace así porque porque todo el mundo no es como predicarle a pichones porque los pichones todos se lo tragan pero esas águilas con esos ojos y con esas garras hermano si uno dice una tontera hereje yo estaba nervioso y le dije señor le dije que hablo ahí en la mesa en mi mesa solito en mi mesa y el me dice habla del buen pastor señor le dije pero pero yo no soy un buen pastor no te estoy hablando no te estoy diciendo que hables de ti me dijo quien es el buen pastor tu eres el buen pastor habla de mi señor y que hablo de ti no se si me esta captando estoy en mi casa dialogando platicando estoy en una conversación de preguntas y respuestas con el señor le estoy diciendo aquí en mi casa explícame para que cuando llegue allá yo pueda explicar me preguntó donde habla la biblia del buen pastor pues en el salmo 23 le dije entonces habla del salmo 23 del salmo 23 señor abre el salmo 23 ese salmo ha sido para mi una mina la corona la corona del pastorado las siete administraciones gracias del pastorado las tres etapas de crecimiento el itinerario de la oveja ahí hermano todo está ahí y cuando me lo abrió dije señor recuerdo cuando llegue a enseñar con los pastores porque había la percepción de que uno debía llevar algo nuevo porque eran pastores y cuando paso y me dicen te toca el tiempo 45 minutos y le digo abran su biblia en el salmo 23 sabe como ah salmo 23 este nos viene a enseñar del salmo 23 y cuando empecé a desglosar las siete gracias del pastorado mi pastor agarró un papel y empezó a escribir y me dijo oto me dijo así en privado a pocos hombres yo he visto que les abre Dios la palabra como te la abre a ti y dije señor en la casa me explicó hermano pregunto te habla en tu casa te explica la palabra porque tú llegas señor ese hermano otro no se le entiende que quiso decir y el señor te dice mira pon atención lo que quiso decir mi siervo fue esto y esto o no te explica Dios porque en la casa de Pedro explicaba yo necesito que en mi casa me expliques yo necesito y sabe una cosa sabe porque en la casa porque muchas veces cuando estamos así despiertos no lo oímos entonces tiene que dormirnos en la casa y cuando estamos dormidos entonces nos explica en sueños mira entendiste lo de la lo de la lo de la lo de la la escoba no señor que misterio es limpia tu casa amén señor cuando le dicen señor ve conmigo a la casa ahí hermano Marcos 3 31 dice que en la casa de Pedro fue donde Jesús declaró vienen después verso 31 sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamar él estaba en la casa y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan y Jesús respondió quien es mi madre y quienes son mis hermanos y mirando a los que estaban sentados alrededor de él no me gusta esto no le va a gustar al papa pero a mi si me gusta mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo fue aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre fue en la casa de Pedro donde él declaró quienes eran su verdadera familia imagínense hermano mire todo lo que pasó en la casa de Pedro y como ya lo veo un poquito serio voy a terminar Marcos capítulo 9 dice que ahí en la casa de Pedro le preguntaron a Jesús tiene Marcos 9 ah no no todavía faltan dos cositas dos más si nos vamos Marcos 9 33 llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa porque hermano déjeme hacer un pequeño apéndice aquí si a usted Dios lo sana Dios lo aviva Dios lo prospera en su casa hay un avivamiento hay un momento donde usted se siente como que usted es la crema innata y que usted es de la de la de la élite especial de Dios mire ese es el problema de todos los siervos de Dios cuando Dios nos usa que a veces creemos que somos muy especiales por eso que a Pablo le puso un aguijón verdad porque Pablo después reconoció y dijo yo soy el más pequeño de todos los santos pero hubo un momento donde Pablo dijo voy a las revelaciones y a las visiones y yo cuando Dios dijo desinflelo imagínense como se sentía Pedro ahí que la casa era el comando central milagro sanidad que no pasaba en la casa de Pedro entonces Jesús en esa oportunidad agarró un niño y les dio una lección de humildad y usted lo lee ahí en Marcos capítulo 9 verso 33 al 37 y Jesús dice en el verso 36 tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo voy a parafrasear esto dejen de sentirse muy muy creídos o muy muy de la crema innata sean como niños sean sencillos si los hemos escogido ustedes es porque la gracia de Dios los ha escogido no porque sean mejores que los que están afuera por eso que los que están afuera dicen ay si es iglesia solo hipócritas van si claro igual que ellos si nadie vino aquí por santo a ver levante la mano el que vino por perfecto pero la gracia y la misericordia de Dios digo tú 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 y el Espíritu Santo fue a traernos y aquí estamos alabando a Dios imperfectos si pero como niños agradecidos del favor y la misericordia de Dios ahí en la casa de Pedro el Señor emuló el Señor declaró el Señor amplificó la bendición de la humildad que lindo verdad usted no ha visto a un millonario millonario hermano son gente a veces bien sencilla pero vea a uno que cree que tiene sus pesitos ahí que apenas tiene sus cuantos centavitos y como se cree hermano el nuevo rico ese riquito así que como ya ahora gana tanto la hora y ya compró carro del año ya se siente hermano ese hay que sentarlo a la par de un niño y decirle oye no te luce el orgullo sea humilde hombre si algo luce en los reyes es ser humilde dígale a la que está a su lado si algo te luce es que seas humilde cuando alguien te diga hermana pero que guapa es usted hermano muchas gracias pero hay más bonitas que yo humildemente lo reconozco se humilde se humilde ahí en esa casa Dios dio una lección de humildad y termino diciendo la décima bendición marcos 10 ahí le preguntaron porque moisés había permitido el repudio el divorcio y entonces dice marcos 10 10 en casa volvieron sus discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio y Jesús hermano dijo ahí en la casa de Pedro vamos a leer verso 6 pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son más dos sino uno verso 9 que dice el verso 9 por tanto día conmigo por tanto lo que Dios unió quien inventó el matrimonio entonces en la casa de Pedro Jesús dijo lo que Dios inventó dejen de estarlo dividiendo porque hoy en día aquí no hoy en día hermano es tan común divorciarse digo no, no, no por favor nadie se sienta mal si usted ya pasó por eso ya no lo vuelva a hacer ya se quedó así como la samaritana Jesús alcanzó a la samaritana y le dijo cinco has tenido y el que ahora tienes ese no es entonces la samaritana después dijo señor con cual me quedo con ese con el último ahí quédate ya señor no ya no yo me recuerdo una vez me llevaron unos hermanos muy sencillos hermanos muy lindos dos varones y una mujer hermano podemos hablar con usted si que problema tienen hermano es que son mis maridos fíjese usted yo nunca había visto eso yo nunca había visto eso usted delante de Dios se lo digo mire de veras que que estoy con los dos y entonces pero llegaron a Cristo y llegaron los tres hermano y entonces me dice hermano me dice y que hacemos entonces le dije yo a la mujer bueno decide pues a quien quieres y es de aquellas mujeres amorosas a los dos hermano no 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 pero no no puedes estar con los dos le dije que no sea sinvergüenza decide pues el prieto o el negro que tremendo pero ahí en la casa de Pedro Jesús dijo en el principio varón y hembra los creyentes y lo que Dios unió sea que si alguien está pensando en divorciarse sepa que está en contra de la voluntad de Dios sepa que lo que que lo que Dios unió Dios estableció el matrimonio y cuando por eso por eso es que hay que pensarla cuando uno se va a casar por eso Pablo decía no dice ah casarte quieres vas a tener aflicción yo te dejo yo te aconsejo mejor que no lo hagas decía Pablo porque el que se casa va a estar en aflicción pero si tampoco te va a estar quemando casate porque cuando uno llega al casamiento el hermano Edwin que los casa dice prometen delante de Dios amarse respetarse hasta que el Señor venga verdad que si lo dice o no lo dice o la muerte los separe y claro cuando uno está enamorado amén amén con ella hasta la misma sepultura que nos entierren juntos amor pero cuando ya han pasado cinco o diez años esta vieja condena no la aguanto y que dice la mujer igual este viejo cascarraño yo no sé que estaría pensando yo cuando le dije que sí que hacemos hermano Otto aguántense hermano que nos queremos divorciar pero quédese sin casar porque Dios aborrece el repudio yo quiero esas bendiciones para mi casa yo quiero que llegue la sanidad yo quiero que llegue el ayudamiento yo quiero que llegue la fe yo quiero que llegue la estabilidad yo quiero que llegue hermano que mi casa sea realmente mire Dios no lo quiera un día de estos no podemos reunirnos en mi casa habrá paz en mi casa estará el Señor en tu casa también porque esa es la bendición más grande que tenemos que Cristo no solo está en la casa de Pedro está a través del Espíritu Santo en cada casa y por eso quiero terminar haciendo una pregunta ¿quién está en tu casa? ¿está el Señor o está Satanás? oh ahí en la casa se ven telenovelas películas de horror se oyen gritos platillos voladores de vez en cuando la Señora sale con sus lentes oscuros porque tiene sombra natural y hay un rótulo que dice Cristo es el huésped invisible de este hogar hazlo visible hermano hazlo visible porque no invitamos al Señor a la casa porque yo le voy a decir algo hermano puede que estés aquí sentado diciendo ay siga predicando hermano siga porque no quiero ir a la casa yo ya sé lo que me espera caldo de jetas en la casa llego a la casa lío llego a ver pregúntale ¿te gusta ir a la casa? ¿te gusta ir a tu casa? o tú dices hermano como me dijo una hermana hagamos los cultos más largos hermano más largos ¿por qué? ¿why? tell me why ¿por qué quieres estar tanto tiempo metido en la iglesia? ¿por qué no te gusta estar en tu casa? a mí me fascina estar en mi casa si hermano que rico estar en la casa home sweet home y como ahora aquí entre nos estoy un poquito afectado el oído derecho es cuando me dicen algo no oigo no oigo no oigo no oigo estoy sordo sobre todo cuando me dicen necesito vestidos no ¿qué? ¿qué? te pregunto te pregunto ¿te gusta estar en casa? ¿cuántos quisieran hacer un acto de fe y decir Señor Jesús ve conmigo a la casa mi casa necesita de ti necesita de la sanidad necesita tu palabra necesita tu liberación necesita tu presencia esta noche esta noche Señor en un acto de fe te invito ven a mi casa ven a mi casa Padre Dios he predicado tu palabra tu palabra es tan hermosa tan especial Señor amado veo la bendición que tuvo Pedro el Señor te llevó a su casa yo quiero que estés en mi casa Señor así como el corazón de cada uno de los que estamos aquí queremos que estés en casa Señor mira nuestros hijos necesitan tu sanidad nuestras relaciones necesitan tu sanidad nuestra armonía necesita tu sanidad nuestra economía necesita tu sanidad Señor esta noche Señor amado al oír tu palabra nos emocionamos pensar que tú quieres llegar y bendecir mi casa nuestra casa como ese coro un Señor dice ven y llena llena esta casa de tu gloria hoy te pedimos Señor en el nombre de Jesús humildemente ve con nosotros Señor quieres invitarlo a tu sala a tu dormitorio quieres invitarlo a tu mesa y decir Señor ven y llena esta casa con tu gloria ven y llena esta casa con tu gloria con fe la gloria postrera postrera será mayor será mayor que la primera aumenta en mi tu gloria oh Jesús ven y llena esta casa con tu gloria ven y llena ven y llena esta casa con tu gloria la gloria postrera será mayor que la primera aumenta en mi tu gloria oh Jesús ven y llena esta casa con tu gloria ven y llena ven y llena esta casa con tu gloria declárelo con fe la gloria postrera será mayor que la primera aumenta en mi tu gloria oh Jesús Padre ven con tu presencia cada hogar cada familia cada casa Señor sala sana nuestras áreas enfermas libera Señor nuestras áreas de oscuridad Padre ese techo se abra en nuestra casa para comunicación directa esta noche Señor visita nuestras casas en el nombre de Cristo te invitamos Señor a cada hogar a cada familia ven Señor ven y llena Señor ven y llena esta casa con tu gloria ven y llena esta casa con tu gloria la gloria la gloria postrera será mayor que la primera aumenta aumenta en mi tu gloria oh Jesús Jesús ven y llena esta casa con tu gloria ven y llena esta casa con tu gloria hoy lo declaramos en fe Señor la gloria postrera será mayor será mayor que la primera aumenta en mi tu gloria oh Jesús aumenta en mi tu gloria oh Jesús aumenta en mi tu gloria oh Jesús Padre Dios bendice cada hogar cada casa Señor restaura Señor en nuestra casa estas bendiciones que diste a la casa de Pedro sean sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo amén dígale a su hermano que estas bendiciones estén sobre tu casa que haya paz y prosperidad tenga una buena semana amén amén esta casa con tu gloria ven y llena esta casa con tu gloria la gloria postrera será mayor que la primera aumenta en mi aumenta en mi tu gloria oh Jesús ven y llena esta casa con tu gloria oh Jesús ven y llena que la gloria con tu gloria con tu gloria la gloria postrera será mayor que la primera aumenta en mi tu gloria oh Jesús ven y llena esta casa con tu gloria ven y llena esta casa con tu gloria oh Jesús